Muy buenas noches a todos ustedes, vamos a empezar nuestro webinar del día de hoy, siendo 8 de septiembre del año 2018, vamos a trabajar este webinar que estará asignando el trabajo de base de datos con buscar B y buscar H. Como siempre, mi nombre es Peter Chirinos, yo soy instructor certificado Microsoft, soy MCT, dentro de mis competencias también tengo lo que es el Master Office Specialist, en el cual vamos a trabajar este webinar asignado a mi persona. Aquí tienen mi correo electrónico que es pchirinos.org.p, igualmente tienen mi cuenta en Twitter que es peter-chirinos. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a trabajar nuestro webinar, tienen ustedes un archivo que se llama base de datos con buscar H, vamos a abrir ese archivo, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, una vez que ya hemos abierto el archivo, vamos a pasar a la siguiente hoja, dándole un clic al botón adelante, en lo cual nos va a llevar a la siguiente hoja y vamos a trabajar con la función buscar B, con nombre de rango y para poder llenar nuestra ficha de consulta cliente. Ok, entonces por favor confirmen por el chat si ya tenemos esta hoja seleccionada, por favor confirmen por el chat. Muy bien, perfecto. Entonces señores, ¿cuál es el escenario? Tenemos esta ficha que debe ser completada de tal manera que a la hora de seleccionar uno de los RUC que tenemos de nuestros clientes, que esto está lista acá, automáticamente puede llenar los datos del cliente, su nombre comercial, llene la fecha de la compra que ha realizado, el número de factura, la región en la cual pertenece este cliente, línea, que línea ha comprado, cómputo o blanca, el representante que es el ejecutivo en la cual le ha vendido, el importe, el IGB y el total. Todo eso trabajando con la función buscar B, de tal manera que ustedes pueden tener en un escenario real una base de datos que necesitan trabajar esa información. Por lo que vamos a crear este formulario de tal manera que a la hora de seleccionar el RUC de cliente podamos tener toda la información de dicho cliente. Ok, entonces en la hoja siguiente, una base de datos se compor el número RUC, el número de factura, el nombre de cliente, la fecha de la adquisición, región, línea representante y los importes. Ok, entonces con esta información nosotros vamos a trabajar con la función correspondiente, que en este caso es la función buscar B, para poder obtener toda la información. ¿Correcto? Entonces, para empezar quisiera saber si se pudo entender cuál es el escenario que estamos a trabajar. Ok, confirme por favor si se logró entender cuál es el requerimiento que vamos a trabajar aquí. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nombre de rango de nuestra base de datos para poder utilizar esa información y trabajar con nuestra función buscar B. Entonces, lo primero que vamos a realizar es dirigirnos a la hoja cliente, que es la hoja que está en el lado derecho y vamos a seleccionar nuestra base de datos. Para esto vamos a seleccionar desde la celda A3 hasta la celda J60, que es toda la base de datos, toda la base de datos sin el título, la fila 2. La fila 2 no es necesario seleccionarlo, con lo cual vamos a seleccionar desde la celda A3 hasta la celda J60. ¿Correcto? Una vez que ya tenemos ese rango de celda seleccionados, el siguiente paso es crear un nombre de rango. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es dirigirnos al cuadro de nombre que sea en la parte superior. ¿Ok? Que sea en la parte superior izquierdo. Y en ese cuadro vamos a darle un clic para que sombre la celda A3, que es en este caso lo que se está mostrando. Y luego lo que vamos a trabajar es darle un nombre. Vamos a ponerle base como nombre. ¿Ok? La letra base y le damos Enter. Una vez que ya tenemos el nombre de rango seleccionado, vamos a ir a la hoja busquete. Y aquí es donde nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Con nuestro formulario. Para esto, vamos a ir a la celda E9, que es donde se muestra o se debería mostrar el nombre del cliente. Y vamos a trabajar con nuestra función buscar red. Entonces, en este caso, yo necesito mostrar el nombre del cliente. Y lo primero que debemos hacer es cuál es el nombre de columna que vamos a mostrar. En este caso, esta es la columna 1, esta es la columna 2 y esta es la columna 3. Entonces, yo necesito devolver la columna 3. Entonces, con esta información, yo me voy a dirigir a la celda E9. Y vamos a colocar el símbolo igual. Vamos a colocar la función buscar red. ¿Correcto? Y una vez que se abre el paréntesis, vamos a seleccionar la celda o el valor buscado. Entonces, ¿cuál sería el valor buscado que deberíamos seleccionar para este primer ejercicio? ¿Quién me puede decir cuál sería el valor buscado para poder empezar a trabajar esta función? Muy bien, la celda E7, que sería el cliente, el RUC. ¿Ok? Sería el RUC. La celda E7, porque la celda E7 contiene RUC. Y la celda, ¿ok? Que se está seleccionando, es el valor que va a buscar en la base de datos, ¿entiendes? En la cual lo va a buscar en la primera columna. Recuerden que la función buscar B, toma un valor, que en este caso es el RUC, como mencionó Robert. ¿Ok? Va a seleccionar este RUC. Y lo va a llevar a buscar en la primera columna de mi matriz de tabla. Y una vez que la encuentra, recuerden que yo tengo que indicar qué número de columna es la que yo debería estar mostrando para mi resultado. Entonces, aquí tenemos 10 columnas. Entonces, vamos a completar la función. Y después de la coma, que es el valor buscado, me pide la matriz. Entonces, ¿cómo puedo yo seleccionar la matriz de tabla? ¿Cómo puedo abrir esta pequeña ventana? Que me va a mostrar todos los nombres de arragos creados en ese libro. ¿Qué tecla debería presionar? Muy bien. La tecla F3. Presionamos la tecla F3. Y lo que va a hacer la tecla F3 es mostrarnos todos los nombres de arragos creados en este libro. Entonces, aquí vamos a encontrar una que se llama base, que es la que hemos creado. Y hay otra RUC que yo he utilizado para poder crear la lista. Está aquí. Entonces, vamos a seleccionar el item llamado base. Le damos a aceptar. Muy bien. Ya tenemos la matriz de tabla. Coma. Y luego vamos a colocar el indicador de columna. Entonces, si mal no recuerdo, era la columna 3. La columna que contiene el nombre del cliente. Y colocamos 3. Coma. Luego, verdadero o falso. ¿Cuál deberíamos colocar? ¿Quién me dice? Falso. Muy bien. ¿Y por qué ponemos falso? ¿Por qué ponemos falso? ¿Por qué ponemos falso? Concidencia exacta. Perfecto, Robert. Exactamente. Tú lo has dicho. Entonces, al colocar falso, lo que estamos haciendo es que busque el RUC exacto en la primera columna de mi matriz de tabla. De tal manera que vamos a asegurar, ¿ok? Vamos a asegurar que el valor que me va a devolver sea el correcto. ¿Ok? Claro está que en mi base de datos no hay RUC repetidos. Es por eso que lo estamos trabajando de esta manera. ¿Ok? Es algo importante. En la base de datos que estamos trabajando, no hay RUC repetido. Listo. Y le damos Enter. Y ahí tenemos el nombre de cliente que se llama Compañía Universal Textil. Que es el número RUC que yo tengo seleccionado. ¿Ok? Entonces, ¿se pudo entender esta función? ¿Se pudo entender cómo trabajarlo? ¿Ok? ¿Qué modificaciones hay que hacer en el rango cuando se agregan datos a la base de datos? Mira, bueno. Tenemos dos opciones, Robert. Tenemos dos opciones. Uno que es manual, que es un poquito tedioso. Eso significaría que si yo agrego más filas o más columnas a mi base de datos, yo tendría que ir a la pestaña Fórmulas. Y en el lado derecho vamos a encontrar un grupo llamado Nombres Definidos, que es el nombre del grupo en el cual tiene el elemento que se llama Administrador de Nombres. Nosotros ingresamos al Nombres. Y aquí voy a tener el nombre del rango llamado Base, que es el que estamos creando. Entonces, si agregamos más filas a ese nombre de rango, entonces selecciona el ítem y le damos un clic al botón Modificar. El botón Modificar se va a visualizar esta ventana pequeña y en la parte inferior vamos a darle un clic al botón que tiene una flechita hacia arriba. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nosotros podamos seleccionar más filas en la parte inferior para que se pueda agregar. Esa es una forma. ¿Ok? Esa es una forma de poder agregarlo. Otra que es sencilla, ¿Ok? Que sería, creo, una de las mejores opciones, es que tú agregues una fila en el medio. ¿Ok? Tú agregues una fila en el medio de lo que ya tienes. Entonces, al agregarlo en el medio, lo que vamos a hacer es que vamos a expandir automáticamente, vean, el rango de filas. Y lo que está vacío es lo que tú agregarías como fila nueva y pagarías la nueva data. Esa es una opción. ¿Ok? Es una opción que se podría trabajar para seleccionar. La otra que se podría trabajar es insertar un formato de tabla. Aplicamos un formato de tabla a la tabla que estamos trabajando. De tal manera que cuando tú agregas más filas, automáticamente tomaría los valores de esa tabla y podés utilizarlo en tu matriz de tabla para la función BuscarB. ¿Correcto? Entonces, estas serán las opciones que yo recomendaría en el caso de que quisiera agregar más filas. La primera es de forma manual, es un poquito tediosa, pero si la información que se agrega no es muy continua, podría ser una opción. Listo, Roberto. Entonces, me confirma si es que he podido aclarar la consulta realizada. ¿Ok? Perfecto. Listo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a completar el ítem de fecha. Entonces, en clientes, vamos a ver, fecha está en la columna número 2. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a crear nuestro siguiente ítem. Entonces, vamos a colocar igual, buscar B chica, volvemos a seleccionar todos los casos, valor buscado, en la cual tenemos aquí esta celda, coma, la matriz de tabla. Nuevamente, vamos a buscarla, que es base, coma, columna 2, coma, 0. Recuerden que también podemos colocar 0 o falso, que sería lo mismo. De tal manera que ya no escribimos toda la palabra falso, sino solamente agregamos el 0, que sería el mismo resultado. Entonces, le damos Enter y ya tenemos el número de factura, 0, 0, 1, 10, 2, 5, 4. ¿Ok? Luego, vamos a proceder a colocar el número de factura. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la hoja de clientes, el número de la fecha, el número, ajá, acá me he equivocado, que es fecha. Fecha es, 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí vamos a hacer la corrección. Vamos a colocar la columna 4. Listo, ahora sí, muy bien. Recuerden que lo he hecho a propósito, a ver si estaban atentos, ¿ah? Listo, ahora sí, factura. Factura es columna 2. Entonces, vamos a agregar. Esta parte inicial es un poquito tedioso, pero es solamente al inicio, porque ya una vez que ya tenemos las funciones insertadas, ya solamente va a depender de lo que nosotros seleccionemos en el código o en el RUB del cliente. ¿Ok? Aquí tenemos ahora sí, número de factura, que es la columna 2. ¿Ok? La columna 2 para el número de factura, que tenemos aquí, número de factura. Y ya estamos completando nuestra ficha de consulta, de nuestra base de datos. Región. Vamos a colocar aquí, que es la columna, 1, 2, 3, 4, 5. Columna 5. Entonces, vamos a agregarlo. Símbolo igual. Recuerden que el primer símbolo, como una buena sintaxis, es el símbolo igual. ¿Correcto? No se olviden, el símbolo igual, solamente colocamos aquí, nuestro f3, base, coma 5, coma 0. Y ya tenemos la región este. Sí, por supuesto, Vicky, se puede hacer lo que tú comentas. Podemos nosotros copiar toda la función. Línea, por ejemplo, línea es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, nos vamos a línea, lo pegamos y solamente cambiamos. ¿Ok? Solamente cambiamos el resultado. Ah, Vicky, no te preocupes, no te preocupes. Representante. En representante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, vamos a ir a representante. Vamos a pegarlo, como Vicky lo ha comentado, que es una muy buena opción. Vamos a colocar aquí la columna 7, que es la de representante. Para importe, 8, que es la que sigue. Le cambiamos la columna a 8. Muy bien. Lo del IGB es 9. Y el último es 10. Listo. Y ahí tenemos el resultado. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra ficha, lo único que tenemos que hacer es ir a la celda del RUC, abrir nuestra lista, abrir nuestra lista, y poder seleccionar un RUC. Y vean, como automáticamente, como automáticamente, va jalando los datos del cliente. Entonces, ya tienen su ficha de consulta con base de datos. Ya está. Entonces, muy bien. Entonces, este es un cuadro importante, porque ustedes pueden tener una base de datos grande, amplia, y necesitan obtener la información mucho más rápida, en vez de estar buscándolo, de repente, con la combinación de teclas Control-V. Entonces, tienen su formulario ya prediseñado, y las funciones que hemos visto para poder trabajarlo. Exactamente, Vicky. Exactamente, lo que tú comentas. Es una manera mucho más fácil de tener toda la información en nuestra base de datos. Y acá podemos agregar muchos más campos, ya va a depender del formato que quieran tener como ficheo. Entonces, esto es, digamos, de alguna manera, automatizar la búsqueda de información para tomar una decisión. Listo. Entonces, no sé si tuvieran alguna consulta adicional para poder pasar al siguiente punto. Si la tienen, por favor, me lo hacen saber. Y si no, también me lo mencionan para saber que está claro y pueda pasar yo al siguiente punto, que es el trabajo de buscar V. Por favor, me confirman si todo está claro. Gracias. 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 Harold. Vamos a desarrollar la práctica porque esa es la parte más divertida en la cual vamos a hacer las combinaciones. Este, si no puedes seleccionar celdas, a la hora de descargar el archivo en tu máquina, a la hora de haber descargado el archivo en tu máquina, a la hora de abrirlo, te mostró en la parte superior una franjita que decía habilitar la edición. ¿Ya? Me puedes confirmar si es así, cierra el archivo, vuélvelo a abrir, ¿ok? Y habilita el botón para que puedas trabajar las celdas. Recuerda, Sean, que hay que descargar el archivo. Eso es importante porque no vamos a trabajar en un entorno web. Listo. Perfecto. Entonces, si no hay otra consulta, paso al siguiente punto. Vamos a ir a la opción de buscar H. ¿Ok? Vamos a trabajar la función buscar H. Entonces, voy a repetir, o mejor dicho, voy a explicar cómo trabaja la función buscar H, a diferencia de la función anterior. Entonces, la función buscar H lo que hace es buscar un valor, que en este caso sería lo que estoy marcando ahorita, un valor tabla. Una vez que la encuentra en la primera fila de mi matriz de tabla, una vez que la encuentra en la primera fila de mi matriz de tabla, que en este caso sería esta celda, yo tengo que indicar el número de fila. En este caso, este es fila 1, este fila 2, fila 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Correcto? 7 filas. 7 filas, ojo, 7 filas de mi matriz. aunque yo tenga filas vacías, vean la fila 1 2, aunque las tenga vacías al yo seleccionar desde la celda B3 hasta la celda I9, estoy indicando que solamente tengo 7 filas para mi matriz de tabla 7 no más, no menos ¿correcto? entonces ahora vamos a trabajar con Bucarache, para esto vamos a ir a la celda de 12 vamos a colocar aquí, buscar H ok, buscar H luego vamos a seleccionar la celda que va a permitir encontrar las ventas de enero seleccionamos la celda B12 una vez que hemos seleccionado la celda B12 que contiene el número de repuestos que la voy a buscar en la en la primera fila, ok, de nuestra matriz de tabla algo más que deberíamos hacer para poder automatizar o seguimos de frente ¿quién me puede decir? deberíamos haber hecho algo antes de empezar a crear la función definir rango perfectamente Robert entonces vamos a darle cancelar escape a esta función y lo que vamos a hacer es seleccionar D de la celda B3 desde la celda B3 hasta la celda I9 desde la celda B3 hasta la celda I9 ok seleccionamos ese rango de celdas sombrenglo y luego vamos a ir a nuestro cuadro de nombre y vamos a poner el nombre de repuestos repuestos y le damos enter una vez que le hemos dado enter en repuestos ya hemos creado nuestro nombre de rango y para confirmar que está bien creado lo que vamos a hacer es colocar la selección de una celda que está vacía en nuestra hoja luego regresamos a nuestro cuadro de nombre y en nuestro cuadro de nombre vamos a ver que aparece una flechita en el lado derecho esa flechita que está en el lado derecho le vamos a dar un clic a darle un clic lo que va a hacer es mostrarnos una lista de todos los nombres que han sido creados para este libro entonces vean que el cursor está en una celda vacía vamos a seleccionar el item respuestos a ver lo que pasa y listo vean que ha seleccionado desde la celda B3 hasta la celda I9 de esta manera confirmo que mi rango está bien creado ahora si regresamos a nuestra celda D12 donde debe crearse la función a trabajar vamos a poner el símbolo igual H seleccionamos la celda B12 coma y aquí vamos a presionar nuestra tecla F3 de la lista que se muestra vamos a seleccionar repuestos luego vamos a darle aceptar y luego le vamos a dar coma para poder indicar el número de fila entonces según esto que número de fila es la que yo debería ingresar en esta función quien me puede decir que número de fila es la que yo debería ingresar muy bien Juan excelente la fila número 2 ponemos el número 2 coma y 0 puede ser 0 o falso que es lo mismo correcto colocamos 0 o ponemos falso de tal manera que lo que vamos a indicar que va a ser una coincidencia exacta estamos buscando el mismo código de respuesta en nuestra primera fila de nuestra matriz de tabla le damos enter y ahí tenemos nuestro resultado a continuación nosotros deberíamos ok deberíamos copiar esta función a las celdas que están en la parte inferior pero si lo hacemos como está ahorita podríamos completar casi este cuadrito o el requerimiento necesario pero algo más deberíamos aplicar antes de copiar esta función a las celdas que están en la parte inferior entonces quien me puede decir que es lo que debería aplicar y a quien para que cuando copiemos esta función a las celdas que están en la parte inferior no nos muestra errores quien me puede decir Pablo perfecto exactamente referencia absoluta referencia absoluta a la celda B12 muy bien Robert perfecto Juan excelente exactamente referencia absoluta entonces vamos a seleccionar la celda B12 aplicamos referencia absoluta ya vemos que aparece el círculo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número de la fila exactamente F4 para poder aplicar referencia absoluta una vez que ya tenemos esta referencia absoluta ya hemos completado casi casi ya tenemos listo nuestro llenado de nuestra tabla ok le damos enter y ahora si podemos copiar esta función están en la parte inferior pero ahora notamos que se se repite porque nuestro número de fila que es el número 2 que viene copiándose de enero como es un número no se autogenera eso quiere decir que cuando se lleva hacia la parte inferior no incrementa su valor no pasa a ser 3 y eso mismo pasa en las celdas entonces como les comenté en este caso hemos llegado a cumplir casi casi el requerimiento pero lo que vamos a aprender en la práctica ok es que cuando creemos una primera función que es como la que hemos creado en enero y lo copiamos a las celdas que están en la parte inferior este número se ha reemplazado con una función y por qué vamos a reemplazarlo con una función porque esa función lo que va a hacer es generar el número que necesita para poder completar los veces o cualquier otro valor que tengamos en el ejemplo de la práctica entonces en este caso para este caso si vamos a cambiar solamente el número de fila que es lo que necesitamos ahora Peter pero yo necesito que se autogenere porque en mis cuadros yo tengo 300 este se las filas no voy a hacer uno exactamente pero por ahora es un cuadro pequeño lo vamos a hacer ya que la idea de este punto es entender la función buscar h ahora Peter como lo automatizo lo vamos a ver en la práctica ok temas separados la intención de esto es entender la función buscar h listo entonces me puedo confirmar si es que quedó claro o si tienen alguna consulta para que me lo hagan saber y de tal manera pasar a la siguiente función muy bien entonces lo que vamos a hacer es me da un segundo lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente hoja que se llama coincidir ok en esta hoja lo que vamos a hacer es poder aprender como trabaja esta función porque porque lo que vamos a hacer es utilizar esta función coincidir para poder reemplazar ok para poder reemplazar el número el número que estamos utilizando de forma manual ok estamos utilizando de forma manual para este ejercicio de autocompletar y reemplazar el número de filas o columnas en el caso de que tengamos que desarrollar entonces para la práctica nosotros debemos autogenerar el número de columnas entonces para esto necesito aprender a trabajar con la función coincidir que es la reemplazar en este caso el número 2 si es que quisiéramos que este ejercicio se automatice muy bien listo entonces vamos a ir a la coincidir y vamos a ver como por si acaso esta función si lo trabajamos solo que es lo que vamos a hacer ahorita no le va a llamar la atención ok por si acaso porque no es que Dios mío es la mejor función que he encontrado en mi vida no su función es algo muy simple indicar en qué posición se encuentra la número de parte que es lo que vamos a trabajar desde la celda C8 dentro de un rango de celdas ok y me va a indicar su posición entonces en la celda E8 vamos a colocar el símbolo igual coincidir ok coincidir y vamos a seleccionar la celda C8 que es la celda que contiene el número de parte coma y vamos a seleccionar la matriz que va a ser desde la celda B12 hasta la celda B22 ya que necesito saber en qué posición se encuentra ese número de parte dentro de ese rango de celdas coma y le ponemos cero acá también hay el tema de coincidencia pero acá tiene un número adicional entonces tenemos menor que coincidencia exacta mayor que entonces en este caso vamos a poner cero porque va a ser una coincidencia exacta correcto entonces una vez que ya tenemos esta estructura de la función vean c8 coma desde la celda B12 hasta la celda B22 coma cero esta función me va a indicar que este número de parte que hemos hecho la búsqueda se encuentra en la posición número 4 de ese rango de celdas como ven no es nada del otro mundo pero si que cuando lo trabajemos opciones no va a llevar un montón y el último ejemplo necesito encontrar el número de mes que es junio que es en la celda C9 dentro de ese rango de celdas desde la celda C11 hasta la celda H11 coma cero porque necesito que sea una coincidencia acá lo tenemos coincidir la celda C9 que es la celda que contiene la palabra junio dentro de ese rango de celdas y cero porque va a ser una coincidencia exacta le damos enter y tenemos nuestro resultado final quiere decir que el nombre de junio dentro de ese rango de celdas está en el número 6 en la celda número 6 ok entonces por favor se me pueden confirmar que se entendió la la función muy bien vamos a ir a la práctica ok que es la tema divertida la práctica muy bien señores entonces vamos a desarrollar entonces cuál es el escenario voy a explicarles yo tengo un gráfico que está prediseñado está listo para poder mostrar la información pero que lo que pasa es que no se encuentran los valores correspondientes de la venta de enero febrero marzo ni abril en la celda B3 vamos a encontrar una celda en la cual nos muestra los proyectos actuales como por ejemplo si abrimos la lista y ya está prediseñada tenemos el proyecto de O3 y 5 virtualización un proyecto de Microsoft Change migración de director activo etc 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 ok entonces la idea cuál es que cuando yo seleccione uno de estos ítems por ejemplo vamos a ver ChangeSharver 2013 automáticamente las ventas de enero hasta abril se muestran en este cuadro ok nada del otro mundo pero cuál es la intención la intención es que cuando yo haga la función de enero solamente la de enero pueda copiar esa función a las celdas que están en el lado derecho y se autogenere cosa que por ejemplo cuando hemos visto la función buscar H no se pudo porque tuvimos que cambiar de forma manual el número de fila entonces lo que vamos a hacer aquí es que se autogenere de forma automática ya que hemos aprendido de la función coincidir que nos va a ayudar para reemplazar el número de columna que vamos a trabajar entonces ya tengo acá en la celda B3 el nombre y acá tengo mi hoja base de datos que es la data que vamos a utilizar para poder mostrar la información entonces cuál de las dos funciones debería yo trabajar para resolver este requerimiento buscar B o buscar H quien me puede mencionar muy bien buscar B exactamente el resultado o la función que necesitamos es el buscar B ahora y para poder automatizarlo como lo que siempre tratamos de realizar en nuestro webinar es siempre automatizar para eso lo que vamos a hacer es ir a la hoja base de datos y crear nuestros nombres en este caso vamos a utilizar dos nombres de rango el primer nombre de rango va a ser creado desde la selección de la celda B3 hasta la celda F10 ok entonces atento por favor miren bien estamos seleccionando desde la celda B3 hasta la celda F10 todo ese rango de celdas una vez que tenemos ese rango de celdas ok vamos a colocarle un nombre vamos a poner el nombre de proyectos ok proyectos entonces ahí tiene el nombre proyectos que es el nombre que deben colocar recuerden que una vez que colocan el nombre hay que darle enter para que grabe dicho nombre si no no lo va a hacer una vez que ya tenemos ese nombre nos falta uno más ok ese adicional va a ser de la celda B2 hasta la celda F2 entonces vean todo el título todas las celdas que están con fondo verde todas las celdas que están de color verde la vamos a sombrear y le vamos a poner nombre títulos enter ya está recuerden que el enter que es importante si no no graba el nombre de rango entonces una vez que ya tenemos esos dos nombres de rango por favor confirm que está ya creado y proyectos y también verifique que esté bien digitado no vaya a ser que sin ninguna intención hayan colocado un nombre diferente traten de colocar el mismo nombre porque me van a seguir con la parte final y necesitamos que no haya ningún error con el resultado perfecto muy bien vamos a pasar a la siguiente hoja vamos a seleccionar las celdas C3 y vamos a trabajar con nuestra función buscar B como ustedes lo han mencionado que está correcto buscar B entonces para este caso que celda debo seleccionar para encontrar la venta de enero que celda es la que contiene el valor buscado quien me puede decir que celda es la que tiene el valor buscado muy bien Rubén muy bien Pablo la celda B3 coma vamos a darle F3 para ver todos los nombres de rango que están creadas en ese libro y vamos a seleccionar nuestro nombre que hemos creado para la tabla que está en la siguiente hoja el nombre de proyectos ok vamos a seleccionar proyectos aceptar muy bien indicador de columna como no vamos a colocar el número manualmente ya que queremos que se autogenere cuando lo copiemos en el lado derecho vamos a colocar nuestra función coincidir que hemos aprendido hace un par de segundos una vez que tengo la función coincidir que celda ok es la que va a determinar que mes es la que vamos a mostrar en esta celda C3 quien me puede decir que celda contiene el valor que va a determinar que monto es la que se estaría mostrando muy bien Rubén la celda C2 una vez que seleccionamos la celda C2 coma matriz buscada cual sería nuestra matriz buscada quien me puede decir cual sería nuestra matriz buscada títulos perfecto excelente muy bien Odilfo perfecto para no equivocarnos a la hora de colocar vamos a presionar nuestro F3 y vamos a colocar el nombre el nombre de títulos títulos según lo que hayamos colocado correcto por eso estamos seleccionando la tecla F3 para que podamos seleccionar el nombre correcto así sea lo hemos colocado con S o sin S al final da lo mismo coma y que ponemos que valor vamos a colocar cero y cerramos el paréntesis pero ese cierre del paréntesis que estamos colocando aquí en esto es para el cierre de la función coincidir ahora una vez que hemos cerrado el paréntesis de la función coincidir nos falta el cierre de la función buscar B pero aquí nos falta todavía un argumento entonces después del cierre del paréntesis coma y vamos a poner cero y cerramos el paréntesis de esa manera ya tenemos los paréntesis cerrados ese de acá que es de la función coincidir y ese de aquí que es de la función buscar B y ya tenemos los títulos cerrados muy bien cuando le debemos aceptar cuando le debemos aceptar la intención de esta función es llevarlo hacia el lado derecho y para poder llevarlo al lado derecho me faltaría aplicar algo ok me faltaría aplicar algo entonces ¿quién me puede decir qué deberemos aplicar y a quién? muy bien Rubén referencia absoluta absoluta a la celda B3 muy bien Rubén o DILFO perfecto referencia absoluta a la celda a la celda B3 entonces vamos a seleccionar la celda B3 en nuestra función vamos a darle F4 para que se aplique y ya tengo la referencia absoluta ahora pregunta ¿deberemos aplicar también a la celda C2? sí o no deberíamos o no deberíamos no perfecto no deberíamos porque cuando esta función se copia hacia el lado derecho la celda C2 quiero que pase a ser D2 y como quiero que pase a D2 porque ahora voy a tomar la de febrero para la siguiente celda y luego a marzo consecutivamente ya saliera la columna A, E y F para terminarlo entonces debe incrementar entonces esta celda la dejamos así como está y eso sería una referencia relativa trabajada para esa celda muy bien una vez que tenemos la función completa le damos ENTER y ya tenemos nuestro monto y la maravilla que vamos a tener es que cuando copiemos esta función a las celdas que están en el lado derecho ya tenemos los montos entonces este procedimiento este procedimiento se ha obtenido gracias a que dentro de la función hemos agregado la función coincidir de tal manera que ya no colocamos el número de columna de forma manual sino esta función va a buscar la palabra ENERO dentro del rango porque ENERO dentro del títulos ¿en qué posición se encuentra? veamos posición número 1 posición número 2 o sea columna número 2 de esta matriz de tabla y perfectamente nos está dando el resultado requerido muy bien señores entonces una vez que hemos terminado este ejercicio ¿tienen alguna consulta o duda? sobre esta última parte si tuvieran alguna consulta por favor me lo hacen saber muy bien hoy vamos a ver la fórmula esta Juan exactamente Becky entonces tú solamente seleccionas el proyecto y tu gráfico de alguna manera vas a convertirse en un gráfico interactivo para poder usar los diferentes motos según el tipo de proyecto que tú quieras Rubén por supuesto en cualquier otra función ¿me hablas del ejercicio que estamos trabajando o en general Rubén? ah por supuesto Rubén en la que tú quieras en la que tú necesitas guiarte del nombre de una tabla para que te muestre una fila una columna una ubicación y te pueda permitir autogeneral cuando lo copies ya sea lado derecho arriba abajo izquierda lo que tú quieras entonces ¿cuál es el análisis Rubén que tú debes hacer? por ejemplo en la función buscar h acuérdate yo hice la primera lo copiemos a la parte inferior todo se duplicó pero ¿cuál es la solución? ir manualmente en la función y cambiar la fila entonces es ahí donde tú te haces el análisis ¿por qué debo estar cambiando el número de fila manualmente? la idea es que se genere automáticamente entonces tú dices ah entonces voy a utilizar la función conseguir ese tipo de análisis es importante para que tú puedas analizar el problema y buscar de todas las funciones que vamos a ver en el webinar o en las clases en las cuales ustedes están presentes poder poder trabajar pero puedes usarlo en todas las funciones que tú creas conveniente que te va a ayudar ¿listo? Juan ya lo tienes ya lo tienes listo la función ¿cuál? la función índice la función índice lo que hace es seleccionar un rango de celdas tú le das un punto inicial y un punto final y te selecciona un rango de celdas la función índice entonces la función índice se suele utilizar cuando tú quieres de alguna manera indicar la posición de un cruce de una fila y columna que sería el primer punto ¿ok? y luego el punto final que sería otro punto de tu tabla entonces la función índice es lo que se trabajaría con esta posición de este mi matriz el punto inicial que haga un salto del lado derecho o un salto inferior sería este punto de acá salto derecho y una fila inferior sería este punto y le doy un punto final y lo que va a ser el índice es seleccionar todo este rango de celdas ¿ok? índice selecciona dos celdas dándole un punto inicial y un punto final lo que es la función coincidir lo que hace es indicar en qué posición se encuentra el barro que buscas esa sería la diferencia muy bien señores entonces si tuvieran alguna consulta adicional si no ya para dar la parte final listo señores entonces recuerden que este webinar está siendo grabado y ustedes si quieren tener enlace de este video acá tenemos el correo del señor Aldair Sabino ¿ok? donde les pueden escribir para pedirles el enlace ¿ok? de tal manera que ustedes puedan tener todos estos pasos que luego pueden practicarlo ¿ok? de todas maneras aparte de enviarle un correo a nuestro amigo Alair Sabino que encantado de la vida el día lunes estarían viendo toda la información recuerden que yo también voy a pedirle el enlace y siempre lo publico en mi cuenta en Twitter entonces aparte del gran apoyo del Ayr que siempre hace a todos los alumnos también yo le pido el enlace y lo publico en mi cuenta en Twitter entonces si por ahí me siguen van a poder tener este video adicional para que lo puedan repasar cuantas veces quieran entonces señores bueno les agradezco la asistencia del día de hoy graben este enlace o de esta este portal que es el portal que se va a trabajar a partir de ahora en CAMEX entonces para que puedan entrar mañana hay otro webinar ojo mañana domingo hay otro webinar si no me equivoco va a ser a ver voy a ver mi calendario mañana es 9 no veo un ratito que mi calendario está medio loco si mañana a las 9 mañana a las 9 de la noche hay otro webinar así que regístrense para que puedan participar vamos a ver la introducción el ABC de tala dinámica va a ser muy interesante ok así que regístrense pasen la voz a sus amigos a sus familiares para que puedan asistir a este webinar y puedan ver un poquito más lo que es la herramienta de tala dinámica entonces señores que tengan un buen saludo o si no un buen fin de semana en caso de que mañana no nos veamos y espero que les haya gustado el webinar del día de hoy recuerden que con todo el con todo el apoyo necesario siempre vamos a responder la consulta que tengan ustedes este de los temas que se están tratando ok listo señores Becky recuerda sígueme por twitter o envíame un correo electrónico como siempre menciono al cerrar el chat lamentablemente ya no tengo la lista de lo que se está conversando entonces no voy a poder tomar nota igual no tengo ahorita donde anotarlo estoy en mi oficina listo señores entonces pues nada les agradezco bastante de la asistencia y ya nos estaríamos viendo en un próximo webinar gracias a todos gracias por haber participado el día de hoy entonces puede ser el cierre de la asistencia